De aquí soy, de Quintana Roo. Todos los análisis políticos sobre el gobierno del cambio coinciden en señalar con precisión que el problema es el equipo, el gabinete, lo parchado que está y los intereses que envuelve, que no son precisamente los intereses de Quintana Roo, del pueblo, ni de su jefe, el gobernador del Estado. Es un gabinete de soberbios y vanidosos, engreídos, y que sienten que Carlos Joaquín les debe la gubernatura porque sin ellos no hubiera ganado. Por más que se sepa que ellos y ellas no juntan ni a su familia en Navidad, que en los partidos donde militan no los quieren ni los toman en cuenta, más que para dar chamba a diestra y siniestra. Por eso no es extraño que no arropen al gobernador del Estado, no lo cuiden y para todo usen su nombre. Lo mismo para correr gente que para señalar a los otros. El gobernador ordenó, el gobernador dijo, y ahí le van juntando enemigos y malcerencias al gobernador. Un caso más que evidente es el de los anuncios de las tormentas tropicales, el 8 de agosto con Franklin en Chetumal y el 5 de octubre en Cancún con Nátel. Las dos tormentas tropicales con las mismas características por debilidad, que nunca pasaron de 85 kilómetros por hora. Un norte fuerte de los buenos en el Caribe mexicano no baja de 100 kilómetros por hora. Lo ponen al frente del comité a dar las noticias y las recomendaciones desde la primera alerta, cuando aún no se sabe si será huracán, mucho menos su ruta. Siendo que las primeras tres alertas las debe de presidir el secretario de Gobierno y en la cuarta, cuando ya existe certeza sobre tamaño, ruta y afectaciones en un 85% ciertas, es cuando debe de presidir el comité del gobernador y evitar lo que ya sucedió. Luego ni siquiera llueve, pero ya se alargó a medio estado, siendo significativo el que nadie le diga que un ex chofer y ex guarura no tiene capacidad técnica para dirigir la coordinación de protección civil. Y todos los quintanarruenses corremos el riesgo. ¡Suscríbete al canal!